La reunión que acordamos con los representantes de cada uno de los municipios del Gran Río Cuarto en realidad parte como consecuencia de incorporarnos en uno de los proyectos de presupuesto participativo que tiene la municipalidad y en uno de esos proyectos propuestos hace referencia a temas de reciclado de los residuos. En el análisis de ese proyecto y la incorporación de la universidad en la ejecución de alguna manera del proyecto conjuntamente con el municipio surgió la idea de trabajar y retomar algunas de las problemáticas en el tema de reciclado de residuos que estamos teniendo en la zona y sobre todo en el Gran Río Cuarto. Entonces acordamos justamente una reunión con los intendentes y con algunos de los secretarios a los fines de acordar la posibilidad de estar estableciendo una serie de pautas eventualmente un plan estratégico en el tema de tratamiento de residuos retomar proyectos y trabajos que ya hay en la municipalidad y por supuesto en la universidad también con diferentes tipos de residuos y ver esta posibilidad de empezar a trabajar esta problemática en conjunto desde la universidad con el apoyo técnico que se pueda con las disponibilidades que tienen algunos municipios o experiencias que tienen cada uno de los municipios tenemos un proyecto que se viene ejecutando desde hace varios años también con el municipio de Higueras con el tema de la separación de residuos así que bueno, la idea es retomar un poco esto, trabajarla en conjunto y esa fue la idea, así que vamos a fijar un cronograma de actividades fijarnos algunos plazos paralelamente a la ejecución de este proyecto particular esa es un poco la idea. Y este apoyo técnico que aportaría la universidad, ¿desde qué área sería? La idea es conformarla con representantes técnicos que eventualmente según la temática particular requiera la consulta a personal técnico o a docentes o investigadores en diferentes áreas y eventualmente estar trabajando en un proyecto o una propuesta general que de alguna manera se comprometa en los propios municipios también a ir ejecutando en un plazo, por ejemplo, de 5 años y estar fijándose algunos objetivos con presentación y elaboración de proyectos eventualmente la presentación ante la provincia o la nación también de ser necesario se van disparando una serie de propuestas en general y de ideas que obviamente también hay que dejarlas plasmadas entonces bueno, la propuesta ahora es fijarnos un cronograma e ir trabajando justamente esta propuesta y este proyecto de manera de tener una visión hacia dónde llevar el tema de tratamiento de los residuos reciclados sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que esta problemática se considere la situación social también a través de contemplar la conformación de cooperativas que obviamente también hay ya experiencias en la ciudad así que esta es un poco la idea en general que hemos estado trabajando el día de hoy Y bueno, pues ya tenemos ahí